A nivel nacional el partido Arena presentó menos electos en comparación a las pasadas elecciones del 2018 y en la zona oriental en el departamento de Morazane fue uno de los departamentos donde más ganó alcaldías. En el municipio de Yamabal Adonay Gómez obtuvo su reelección bajo la bandera del partido derechista. Ante esto los ciudadanos de dicho municipio están satisfechos con el resultado. Mire para mí está bien porque el señor es bien inteligente, muy decente y es un licenciado verdad. Para mí está bien como pasaron las elecciones porque él se ha portado bien con todo el pueblo aquí, los municipios de afuera, los cantones. Otros agregaron que a diferencia de las votaciones que se dieron en otros municipios del país, en esta habían votado por persona y no por bandera. A mí me parece bien pues porque aquí se ha tomado en cuenta la persona, no la bandera, porque durante el señor alcalde de Estado pues él ha trabajado muy bien aquí en el lugar de Yamabal. Los ciudadanos aseguran que la reelección del alcalde ha sido por sus buenas obras que ha llevado a cabo en sus periodos de gobierno. Correcto pues sí porque es un señor que ha hecho obras, ha trabajado por el municipio y por la pobreza más que todo. El partido de arena tendría 14 diputados en la asamblea legislativa y en el departamento de Morazán en Contaría con seis municipalidades. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.